¡Alo! ¡Adi! Muy amy. Iñor y señores, muy buenas. El primer ministro de Italia, Mateo Renzi, quien se encuentra de visita oficial en nuestro país. Señor Presidente, muy buenas tardes y adelante. El proceso de paz con las FARC es un proceso de paz del quale hemos señalado las dates. El 24 de septiembre no es una data importante solo para el pueblo colombiano, pero para todos los ciudadanos del mundo de buena voluntad. Entonces, gracias por este esfuerzo. La Italia está a disposición para hacer la propia parte, si necesaria, también en el futuro, en el fondo para la reconstrucción y para el post-conflicto a nivel europeo. Nosotros somos felices de poder dar una mano y quiero, desde este punto de vista, exprimir toda la gratitudine verso el liderazgo del presidente Santos. A que nos visitara cuando estuve con él hace unos meses. Voy a ir después de la COP21 a Bruselas a firmar el documento que es el paso último y a partir de ese momento los colombianos podrán ingresar a los 26 países de Europa sin visa. Eso para nosotros es de gran importancia. El próximo 3 de diciembre eso será una realidad y eso se lo debemos a todos los países europeos. Gracias. 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 Gracias.